Conversamos con Samuel Cajalulaico, asesor FAC del Gobierno Regional de Cajamarca. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Tony, muchas gracias a mi estimado periodista. Un saludo coreal a toda la comunidad cajamarquina, a las 13 provincias, a los más de 350 mil productores de nuestra región. Informales en líneas generales, la Dirección Regional de Agricultura creó cinco lineamientos generales de trabajo que le hemos denominado programas Revolución Azul, Poncho Verde, Victoria, Amanecer y la seguridad jurídica del territorio que es importantísimo para el tema de los créditos de nuestros agricultores. Mira, en Revolución Azul, para hacer un informe general, tenemos el año pasado, hicimos las compras de este material de geomembrana y materiales de tubería y algún material adicional para obras de arte, también compramos, para 504 reservorios que este año lo vamos a culminar. Y también este año estamos aprobando un expediente técnico de 804 reservorios más, que también se va a ejecutar este año porque ya tenemos el visto bueno del nivel presupuestal que ha sido autorizado por el gobernador regional, Mesías Guevara, y también por actividades, esto es en inversiones, y por actividades estamos cerrando con 504 más en este año. La meta del 2021 y 2022 a nivel de reservorios es 2.000 reservorios que se tienen que construir. La meta fue proyectada a 5.000, pero sin embargo esos proyectos se están quedando ya como para continuidad en la próxima gestión que tengamos. Entonces tenemos reservorios de ese nivel, los materiales están llegando en toda la región, estamos trabajando muy fuertemente con los alcaldes, los alcaldes están trabajando la parte de la articulación, la parte de la concientización, la parte de la excavación, están poniendo su granito de arena. Eso es importante resaltar, las autoridades han reflexionado en el tema de la importancia que es en invertir en el tema de la cosecha y siembra de agua. Definitivamente, mira, y detrás de esto, el cambio climático, tú ves, las diferentes cambios de climas que tenemos aquí en Cajamarca, y esto se debe básicamente al calentamiento global y a efecto invernadero. Entonces, para contrarrestar esta situación es justamente el tema de siembra y cosecha. El siembra y cosecha que ahí en el tema legal nos apoyó el Consejo Regional y también el gobernador con los decretos regionales para poder legalizar y poder invertir esto, porque si no tenemos dificultades administrativas y técnicas ilegales. Entonces, para evitar eso, ha hecho todo un trabajo técnico, un trabajo legal y administrativo también. Entonces, en el tema de los recursos hídricos que vamos a almacenar, vamos a almacenar en promedio 800 metros cúbicos por reservorio. Ese es el promedio que tenemos por cada reservorio. Entonces, por 2.000, imagínense la cantidad de espejo de agua que vamos a tener y que vamos a contribuir a la mitigación del cambio climático. Eso es el tema de reservorios y definitivamente todo esto contribuye a la agricultura familiar, definitivamente. Porque las unidades agropecuarias de nuestros agricultores, el promedio es 2 hectáreas. 2 hectáreas por cada agricultor con un reservorio. O sea, sería ideal atenderles a los 350.000 agricultores un reservorio, un reservorio, pero va a ser difícil. Pero en este año estamos intentando reducir las brechas que tenemos a nivel de recursos hídricos. ¿Elevan el nivel de cosecha también la calidad de tener garantía para los recursos hídricos? No, definitivamente. El eje del desarrollo es el recurso hídrico. Entonces, teniendo un reservorio ya tienes una parcela de palta, media hectárea de palta, tienes bioguertos, tienes pastos, tienes ya para el ganado, para la leche, producción de leche. Entonces, todos estos cinco programas que hemos mencionado están totalmente articulados. Totalmente articulados, por un lado el agua, por otro lado la inseminación artificial, por otro lado la agricultura familiar con los huertos, con los semilleros, con los pastos, con las caídas productivas, con todo el tema potencial que tenemos en nuestra región. Según nuestras ubicaciones también, porque la región Jamarca hemos dividido en cuatro zonas, la zona norte, en el centro dos y en el sur, ¿no? Porque en el sur, por ejemplo, más que todo cereales, en el norte tenemos café y cacao, en el centro tenemos la papa, cazucuterbo, chote. Entonces, hay una variabilidad de climas y nosotros tenemos que atender a ese ritmo y a ese nivel. Entonces, pero el agua, el reservorio es, en toda la región necesita agua. Entonces, por esa razón es que el gobernador le ha puesto muy fuertemente el énfasis presupuestal. Entonces, yo quiero que la comunidad conozca, y esto es un dato importante que ustedes pueden verificar en consulta amigable, desde el año 2010 hasta el 2021, nunca hemos tenido un presupuesto que superábamos los 15 millones de soles. Entonces, este año vamos a tener 80 millones de soles en agricultura y que va a ser destinado para el tema de los reservorios, para el tema de la reforestación, para el tema del ganadero, para el tema de las cadenas productivas en toda esta región. Entonces, este año es histórico. Sumando todos esos años, casi cumplimos la meta de este año que nos hemos propuesto. Entonces, y ojalá el gobernador nos siga apoyando, tengamos un poco más de 80 millones de soles en proyectos, en inversiones. Entonces, en actividades también tenemos alrededor de 25 millones más de soles en actividades. Entonces, estamos trabajando en esas dos líneas. Entonces, por un lado, por las actividades, por el otro lado, las inversiones. Entonces, la idea también es dejar algunos proyectos por continuidad para la siguiente gestión que venga. Y lo ideal es dejar esto, Revolución Azul y Poncho Verde. Ok, muchísimas gracias, el asesor PAC del gobierno regional, Samuel Caja Lulaico, informando las acciones que viene desarrollando en pro de la agricultura, que involucra muchos proyectos. Regresamos con más en breve. Gracias. Gracias. Gracias.